Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada este jueves por Susana Griso en su programa Espejo Público. Allí la presidenta de la Comunidad de Madrid, con un gesto de preocupación, ha explicado a los españoles cómo Sánchez nos ha colado una dictadura por la puerta de atrás. Mientras mentían, metiendo miedo, diciendo a los ciudadanos que venía la ultraderecha a quitar derechos, ellos por detrás se han hecho con el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y cuando los tres poderes de un estado recaen sobre una misma persona, no hay otro nombre que pueda definir a esa forma de gobierno. Solo se le puede llamar dictadura. Os dejamos con las brutales declaraciones de Isabel Díaz Ayuso que desmontan por completo a Sánchez. Pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. Y el camino, Susana, es entrar en una dictadura. O sea, han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro, nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina. Y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Y yo entiendo que la gente puede decir que exagerado, ¿no? Sobre todo porque cuando uno piensa que no es así, claro, yo vas por la calle y todavía no te están viendo el DNI. Y claro, sí, sí, no estamos en eso aún. Entonces, cuando uno piensa que es exagerado, pues vive en un mundo feliz, en el mundo de ayer. Cuando uno ve hacia adelante lo que hay es cuando da mucha tristeza y pensamos cómo hemos llegado a esto. En el momento en el que el gobierno... Esto, todo lo que está pasando en España es porque Sánchez ha perdido las elecciones. Sánchez no podía seguir gobernando y como se le iba a quitar el poder, como ya pasó en las autonómicas y municipales que se ha derrumbado en España, ha dado una patada al tablero y ha decidido que él se queda en Moncloa. Y va a hacer lo que haga falta. En el momento en el que un gobierno es ejecutivo, legislativo y poder judicial, eso es una dictadura. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.